Hola amigas y amigos, un año más desde Verbo Divino les invitamos a embarcar con nosotros en las reflexiones de septiembre, mes de la Biblia, este año de una manera un poco diferente. Por donde miremos vemos mascarillas, gafas empañadas, signos de una situación muy difícil que estamos enfrentando en todo el mundo, una pandemia que ha trastocado la fibra de nuestra sociedad. Noticias falsas, muertes, inestabilidad política, económica, miedo, incertidumbre, todo un escenario que nos revela la fragilidad de nuestra naturaleza humana, la fragilidad de nuestras estructuras. Este año queremos invitarle a buscar respuestas y fortaleza para vivir este momento en la Sagrada Escritura. Como sabemos la Biblia es un lugar en donde encontramos innumerables experiencias y personas concretas que a lo largo de toda la historia han experimentado situaciones como la que vivimos. Miserias, pandemias, guerras, muerte, violencia y que han buscado en la palabra de Dios respuestas concretas para ayudarles a superar sus miedos, a superar sus propias dificultades, a superar los desafíos que la naturaleza les imponía. En fin, este año, con la ayuda de amigos, colaboradores, autores, queremos invitarte a ti, a toda tu familia, tus amigos, a embarcar con nosotros en esta aventura de reflexión. La fragilidad, la crisis en la Biblia. La invitamos a que visites nuestra página web, aquí en www.verdodivino.es y encuentre ahí cada día un texto bíblico diferente, una reflexión que nos invitará a dar un paso más en fortalecer nuestra vida, nuestros ánimos para poder juntos vencer este desafío. Bienvenidos a Septiembre, Més de la Biblia. Més de la Biblia